La Universidad Justo Sierra de Río Verde llevó a cabo un festival navideño y una jornada de recolección de juguetes, los cuales serán donados a niños en situación vulnerable. Uniendo, convenciendo a que todos somos parte de Río Verde, que Río Verde es de todos y que entre todos tenemos que trabajar unidos para poder salir adelante. Estas actividades fueron realizadas en la plaza principal y contaron con el respaldo del ayuntamiento municipal. Y hoy con esta noble causa, que es que a todos los niños de Río Verde tengan un regalo, porque hay tantos niños que, por desgracia, no tienen los papás la facilidad económica o algunos no tienen quien vea por ellos. Y que todos quieren hoy, en esta Navidad, en este Año Nuevo, tener ese pequeño regalito. Y gracias, gracias a todos ustedes que están participando en esta noble causa. El alcalde Arnulfo Viola Román encabezó la inauguración del evento, donde resaltó la labor que realizan alumnos y docentes. Que estoy seguro que todos los van a tener con el apoyo también de la presencia municipal, de su servidor. Todos estamos trabajando porque Río Verde, porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Felicidades, que pasen bonita Navidad, próspero año nuevo y que todos los niños sean felices con los detalles que ustedes les van a llevar. Muchas gracias. Este proyecto fue denominado como Justo Toy y consistirá en llevar los juguetes a las familias de escasos recursos económicos en comunidades marginadas. Así lo dio a conocer el rector de la universidad, Francisco Javier Basaldúa. Desde la Zona Media, Xochis Morales, Noticieros, Canal 7.